hola muchachos buenos días hoy nos encontramos aquí afuera donde vive doña paulina y don chico el lustrador hoy le traemos un regalo que no se imaginan no sé si ustedes recordarán que en un vídeo dijeron que los tres duermen en una cama van a enseñar una forma en que duermen que es bien incómodo porque los pies los prácticamente los tenían en el aire se las ingeniaron colocaron una cajilla pero hoy una madrina padrino padrino luis santiago luis santiago les mando una sorpresa que tenemos ahí pueden buscar y alison detrás de cámaras hola queridos suscriptores diego me puso a grabar porque dijo que tenía que aprender a diego la íbamos a mandar con domingo donde fue aprender a hacer tomas hacer profesional pero mi mamá aprendió bueno venimos gracias de aquí a quien gracias a luis santiago él envió una remesa de 950 quetzales estuvimos cotizando y hasta que encontramos esta que se acomodaba el presupuesto entonces vamos a ver si esta doña paulina y queremos decirle que esto nos va de buscar y no conseguimos una grande a lo que se había de presupuesto porque están demasiado caras esas cámaras entonces conseguimos esta y cabale el espacio que ellos tienen porque ahí tienen muy reducido el espacio también entonces vamos a bajarla y vamos a llamar a doña paulina como amanecieron miren el desayuno de doña paula y doña paulina y paulina como estas mami bien estas bien como esta doña paulina por aquí solo mi padre marido que esta muy malo que tiene por eso ayer tal vez me vienen a buscarnos y esperamos o no a venir y entonces como los regalaron sus padres de acciones los hermanos cristianos entonces lo lleve con mi tía en Yektat por él nos fuimos ese ratito de donde vinieron y porque venimos ayer y no estaban y hace como cuatro o cinco días venimos para unos chorros de agua que no pudimos bajarnos del carro entonces nos fuimos pero fíjese que les traemos una sorpresa no sé si podemos salir allá al camino este regalo se nos mandó un padrino para que duermen más cómodo pero ya vas a poder dormir solita en tu cama entonces ahora vamos a bajar pesa mamá un poco pesa mamá bueno ya trajimos la primer parte falta reforzar la parte pesa mamá con cuidado qué son esas mamá las patas las patitas de pollo o de la cama de la cama las patitas de fuego que le gustan comer así sí que ayer por supuesto comí con mi abuela está rico o no? sí vamos a ver tu papá paulina tu papá ahí está bueno bueno doña paulina por fin entramos del regalo después de una hora ¿qué dijo una hora? mis dificultades tengo dificultades va mucha pero eso no impida que sigamos con esta labor tan linda y entregando y alegrando las vidas a las personas va ay muchas gracias Dios que me bendiga Muchas gracias, Dios que le bendiga, porque me están haciendo el favor de ayudarme, porque ¿qué voy a hacer? Porque ahorita ven que no puedo salir, porque hace ocho días, así como el de ayer, ven, hice ocho días que me estoy tirado ahí, me dio la enfermedad de ataque el viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Pero que no está tomando medicamento? Estoy tomando, pero siempre así me hace, así. Tal vez no es la pastilla indicada, Nancy. Tal vez que sí. Posiblemente usted, porque... Y mi pobre marido también, está enfermo también. Por eso ayer le estoy diciendo con la señora que le regalaron su inyección, mejor lo llevé con mi tí. Ni tenemos para pagarle que no lo han inyectado. Lo llevé con mi tí. Sí, por eso nos fuimos esa tarde, cuando vinieron y nos dijieron que ya no estamos nosotros ya. Sí, pues ya no estamos nosotros. Y nos fuimos. Ay, Dios mío, dijimos. Sí, mamá, pero que nos alegro que les haya gustado, ¿te gustó el regalo, mamá? Sí. ¿Estás emocionada? Hoy sí vas a dormir solita. ¿No tenés miedo a dormir solita? Hoy no, no se va a caer en la cama. Hoy no, ya pueden dormir bien y bien. ¿Quién se queda con usted? ¿Quién se queda con usted? ¿Quién se queda con usted? ¿Quién se recuerda que se quede con usted? Sí, la sangre de Cristo tiene poder que quede conmigo. Cuando entramos la vine a encontrar comiendo, pero me llamó la atención su mesita. No sé si la puedo traer para que mire. Es que doña Paulina estaba aquí sentada en este banquito, ¿va, doña Pauli? Sí, ahí está en pantalla. Y la nena en el otro. Y mire, su mesa. ¿Esa es su mesa, doña Paulina? Su mesita. Es este... ¿De qué es esto, doña Pauli? Eso es de cable, pues. Sí, lo han conseguido. ¿Y sabe qué era su desayuno? Tortilla y sal. Tortilla y sal. Sí, ahí está. Si no viene a encontrar la cena, aquí está en ella. Aquí es mi comidita. Aquí es mi comidita con sal. Aquí es su tortillita. ¿Y qué tenía? ¿Cafecito, verdad? No, es pinol. Ah, pinolita. Sí, pinolita con... Un milibit en la masa. Sí, en agua, en la masa. ¿Te gusta la tortilla con sal, Paulina? ¿Y todavía tienes hambre o ya no? Ya no. Ya no. ¿Qué pasa? ¿La tortilla se come Paulina? Ella se come tres o cuatro. ¿Y con sal? Sí, sí, sí. 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 Ajá. Pausa y volvemos. ¿Ya le pusiste las patas a la cama, Diego? Me extraña. Las patas de pollo, de paya, iba así. Aquí te vas a dormir, mira. Más cómoda vas a estar. Y aquí se van a dormir tus papás. Y aquí ya sabemos qué es. Sí, está bien cómo acercamos. Sí, está bien cómo acercamos. Bueno, Nancy. Eh... ¡Ay! ¡Joder! ¿La factura que le hicimos? Ay, ay, ay. Es igual caro. Se perdió. Y está bien lejos. Bueno. Bueno, le van a perdonar todos los suscriptores, pero... Eh... La camita costó... 950. Y la remesa era de mil quetzales. Entonces, eh... Aquí sobró el resto, doña Paulina, es para su almuerzo, oye. Ah, muy bien. Cómale algo... Algo... Ay, gracias. Aquí está, mira. Veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. Esto es gracias a Luis Santiago. No sé si usted tiene algunas palabras para el padrino de la nena. Que no me... No me quede muy... No me quede muy... A eso le digo que muchas gracias, le digo yo. Sí, sí. Muchas gracias. Que Dios que le bendiga. Que fue... Que se fue padrino en mi hija. Muchas gracias. Que déle bendiciones y milagres sobre mi hijo. Que él es el buen... Buen cristiano, porque así hacen que manden cositas, así nos vienen a regalar. Gracias, le pido a las pobres personas que están sufriendo de ganar, pero sí nos está dando a nosotros también. Y sí, muchas gracias padrino, y sí, mamá. Y sí, mamá, gracias padrino por mi cama. Gracias padrino por estar en mi cama. Sí, porque desde ayer los venimos a buscar y no estaban. Pero madrugamos hoy padrino temprano. Ya sabías que venimos, ya estaba bebiendo res y ya no... Ya no pudimos venir. No pudimos porque estaba lloviendo res y con aire. Ya no pudimos bajar. Paulina, ¿y te vas a dormir solita o con tu mamá? Solita. 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 Y tu mamá con tu papá. Sí. Ahí, donde se queda con tu papá. Él le compra pollito para su amor. Muchas gracias mamadita. Y doña Paulina, traten la manera de decirle a un chico que le compre las pastillas, tal vez no son las adecuadas. Digo yo porque... ¿Cuáles son las que usted está tomando? Esa es la pastilla que... Acá no me enseñó, pero no me recuerdo el nombre o nada así porque... No me recuerdo. ¿Y cuántas se toma diarias? Este... Ahorita no la he tomado porque como estoy desayunando... Carbamazepina. 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 Porque las que le mandó la madrina de... No, no son estas. No son esas mamá. Carbamazepina. La madrina anónima de San Marcos fue la que mandó para doña Esperanza de Chico. Sí. Hubo una... Un suscriptor también que me preguntó el nombre de las pastillas que tomaba doña Paulina. Entonces es Carbamazepina. 200 mg. Sí. Carbamazepina. Carbamazepina. Pero sí. O la gracia sabía que me está ayudando un poco porque ese cada mes me está dando agua. Cada mes me está dando agua. Ah, los ataques epilépticos. Sí, tal vez que sí, ataques epilépticos. La de arriba. Sí, pues. Sí. Sí. Esas son las que estoy tomando cada mes que estoy tomando. Sí. Por eso me pasó. Y como antes cuando estaba soledad, ninguno me compraba. Por eso que por eso me da cada sábado, cada sábado, cada ocho días y me da. Y ahorita no le ha dado. Ahora... Parece el viernes ocho días y medio. Y ahorita no le ha dado. Desde el viernes para acá no le ha dado. No. Oye, no me ha dado. No me ha dado. Pero si se toma la pastilla diario. Ah, me tome diario, pues. Una en la mañana, una en la tarde, una en la mañana, una en la tarde. Por eso a los ochenta me voy a ir comprando ahí. Si no, solo va a ir a pedir ya con la doña ya, entonces. Ajá. Entonces me da tiempo, si consigo para mis dos lustres que voy a hacer, lo vengo a pagar. Va, está bueno ahí con la doña, entonces. Eh, don Chico ahorita no está luchado porque don Chico ya se fue a trabajar, ¿verdad? Sí, ya se fue a trabajar. No está luchado, no está ahorita en seco. Ya se sabe yo. Me dio la llorar por pobre marido como estaba. Ya, ya no sé qué. Le da ganas de comer nada. No, le da ganas de comer nada. Por eso se le di, le di con los hermanos de Cristiano. Entonces le dijo, ah, entonces ponga ese hermano Chico, tal vez la ayude. Le regalan sus tres inyecciones de vitamina. Y puede ser que no lo voy a ir a poner. Y ya si voy por aquí, conozco a la señora, pero es el mejor. Bueno, pues, entonces, que nos fuimos a ir allá con él, fuimos a inyectar a él. Y pues, nos fuimos a inyectar a él. Pero queremos sentir que se mejore un chico y también un estima mamita, porque lo suyo sí está dureza, porque usted se cae, ¿verdad? Sí, me cae. ¿Imaginas un mal golpe? Sí, por eso cuando es el viernes que estuve esa enfermedad, mejor no me salí, ni fuimos al culto también. Y tanto que estaba él también con dolores ahí, me acuerdo, para que se va a ir al trabajo, le digo, mejor usted es aquí. ¿Qué sé? Comían mis tofitas y con sal con mi nene, le digo. ¿Están bien los santos? Así le digo. Hasta bueno, pues. Bueno, mamita, entonces gracias a Luis Santiago por esa hermosa sorpresa que le enviaste a Paulina. Fue ahí sí que sorpresa a primera hora, ¿verdad? Porque estamos empezando la mañana y decidimos ser de que fueran ustedes los primeros en recibir esta bendición. Bueno, entonces mil gracias a Luis Santiago y gracias a todos los suscriptores. Dios que le bendiga, don Luis Santiago, que nos mandó eso para mi niña. Dios que le bendiga. Gracias a ustedes por esta bienvenida que nos dan siempre. Y esperamos en Dios regresar de nuevo con alguna bendición más. Bueno, se cuida, don Paulina. Gracias. Adiós.